Hugo Pauletti, hay fechas que ya están confirmadas en el calendario, pero que no tienen escenario. ¿Se puede avanzar? ¿Se ha podido avanzar en este tema? ¿Cómo te va, Paulino? Buenas tardes. Sí, la sexta fecha, que es el 13 de julio, estamos en conversaciones con la gente de Mendoza. De hecho, estuvieron en San Luis, en la anterior carrera, hablaron con Antonio Biusi. Y bueno, ellos quieren llevar, a pesar de que es una época, para mí, un poco difícil por el clima, porque estamos hablando de julio, por el frío, pero está tan extraño el clima que ellos calculan que no va a haber problema. No hemos cerrado todavía, precisamente hoy vamos a tener una charla, última hora. Luego, las de agosto están confirmadas, septiembre, por ahora, Buenos Aires, pero bueno, todavía no está cerrado. Está Mauro Medina arreglando la parte comercial con la gente de Buenos Aires, del autódromo. Y octubre estamos yendo a Río Gallegos, noviembre, Cabalén. Y el coronación todavía no lo cerramos, hay dos o tres interesados, entre ellos a la Barría, también la gente de Concordia, con el trazado nuevo, quisiera tener un coronación de la categoría, una plaza muy buena para nosotros. Pero bueno, el coronación es el que menos me preocupa, nos interesa cerrar la de julio, porque falta poco y hay que trabajar mucho, con mucha anticipación en la promoción. Y también, bueno, tuve una charla con Jorge Aedar el otro día, el fin de semana pasado, en la carrera de TC en Concordia, que la gente de Trelew está pidiendo el TN, y la verdad que creo yo no equivocarme, los últimos 20 años la mejor carrera que hemos tenido de TN fue el año pasado, en marzo, en Trelew. Por lo tanto, si logramos sacar alguna o las que tenemos cierta duda, quizás incorporemos este año Trelew nuevamente.